Hola conchas de su madre, bienvenidos a Noticias Anónimas, y hoy les daremos nuestras predicciones para el pago por ver de WWE Battleground. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lucha fue quitada de la cartelera, igual voy a decir, que es obvio, iba a ganar el cabecita de mi verga, digo digo, de cebolla, a ver si le ponen un buen feudo para el evento cachondo del verano, aunque sea contra Rusev, o hasta con Booker T, ok no, pero soñar no cuesta nada, o comenten contra quien quieren que se deba IVAC. Bueno, sigue la lucha del que te da bien rico por el orto contra la jicama con Chile, la verdad, se ve bien este feudo, pero no sé, no me termina de convencer del todo, y que el guerrero celta ganara el maletín, no sé, pienso lo mismo, creo que era muy pronto para darle ese push. Me hubiera gustado que ese evento lo ganara Orton, para un feudo contra Lesnar, eso sería estupendófilo, pero en fin, quiero que gane Orton. El primo de la roca contra Husky Harris, jejejejeje, este feudo, está bien, creo que sería una buena lucha, pero quiero que gane Roman, ya se merece ganar, jejeje, por lo menos esta, porque según le están dando push, tras push nada, jajajajaja, así que gana el uso con esteroides. Ahora tenemos la lucha de la vecina en la oficina come cecina, el que tiene la medicina que fascina, en la casa, en el taller y la oficina, tenga usted, vitacina, a que buena medicina. Jejejejeje, saludos a Luis jefe 1, el caso es que se enfrenta a Kevin Owens, aunque esta es de las mejores luchas del año, quiero que gane Owens, creo que sería bueno que apenas reciente sube al roster principal de la empresa y gane un título importante. Que es sabrosina. Y ahora vamos a la lucha principal, sed Rollins contra la bestia de Paul Heyman con Brock Lesnar, jajajajajaja, likes y entendiste el chiste, pal caso, la lucha es por el título de la empresa de la cañada, fueron buenas promos, lo del carro que hasta a mi me dolió, la jalada de Kane en la firma de contrato, fue bueno, pero ha llegado la hora de la verdad, la neta el resultado de la lucha es algo impredecible, ya que no olvidemos el factor Sheinus, pero en fin para mi, mejor que gane Lesnar, aunque si lo vemos así, gane quien gane, el feudo lo van a alargar al evento cachondo del verano, así que a ver con que sorpresita nos salen. En fin, eso ha sido todo, espero les haya gustado, ya saben que pueden darle manito para arriba, suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos, y ahora, a disfrutar el evento, recuerden que en la descripción estarán los links de nuestras redes sociales para que nos sigan, gracias por ver, suscribirse y comentar, muchas noches, y buenas gracias. ¡Gracias!